Nuestro insólito universo, 5 minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente. El 19 de junio de 1988, miles de personas, incluyendo turistas y científicos, pudieron contemplar algo verdaderamente insólito en el horizonte marino frente a la ciudad provincial de Shandong, en Penglai, China. Era una ciudad fantasma, con sus casas, edificios e incluso chimeneas de fábricas que gradualmente se había materializado de la nada en medio de la niebla. Se trataba del ya famoso espejismo de Penglai, que y en aquella ocasión duró casi horas, permitiendo que fuese captado por cámaras de cine y video. Fue así como en el noticiario nocturno, muchos televidentes pudieron contemplar no sólo imágenes del famoso espejismo, sino de miles de testigos visuales reunidos en la costa para contemplarlo. Según fuentes oficiales, aquella visión de junio de 1988 era quizás la primera en que tan peculiar mirage pudo ser visto con tanta nitidez. Quizás lo más interesante de todo sea que, y como ya se mencionó, semejante ilusión óptica ya se había manifestado varias veces en el pasado y con otras características, como las de una antigua ciudad imperial, montañas de picos nevados o islas en el cielo donde se podían ver árboles e incluso personas. Como ya es del conocimiento general, los espejismos son muy raras ilusiones ópticas que ocurren cuando ciertas condiciones atmosféricas alteran la trayectoria de rayos solares cuando éstos penetran capas de aire, y ello permite ver la imagen de objetos distantes, a pesar de que se encuentran más allá del horizonte visible. Pero, ¿y cómo explicar que ciertos espejismos a veces muestren claramente cosas que no existen y jamás existieron? La verdad es que ese aspecto nunca se ha podido aclarar desde la época en que a los primeros exploradores del mar de Ross en el polo norte les sorprendió distinguir a lo lejos y como suspendidos en el horizonte de aquella estepa congelada, setos de piedra, cazas, animales e incluso personas. Se trataba de un espejismo, desde luego, pero no como los que se ven en alta mar o el desierto, sino como una fenomenología muy especial, exclusiva de regiones árticas. Regresando al tema del espejismo de Penglai, observado y filmado en junio de 1988, los expertos coinciden en que podría ser del tipo conocido como Fata Morgana. Fenómeno que, y por alguna razón desconocida, tiene lugar casi exclusivamente en el estrecho de Messina, entre Italia y Sicilia, donde le bautizaron con ese nombre. Excepcionalmente, se le ha contemplado sobre la bahía de Toima, Japón Occidental, y también en el estrecho que une al Golfo de Bohai y al Mar Amarillo, cerca de la península de Shandong. Como ya se mencionó al principio, el de Penglai y otros similares, fueron captados por camarógrafos chinos y en la actualidad pueden verse en distintos sitios del Internet. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente El Circuito Éxitos Gracias.